Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Llego un día tarde, he estado de viaje, pero vamos a hablar de los nuevos rangos de CSGO, que los estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Han incluido rangos para el modo de Danger Zone. A mí me parecen una auténtica locura, a mí personalmente me gustan muchísimo. No sé qué opináis vosotros, decírmelo en los comentarios, pero chicos, en el vídeo de hoy os voy a resolver muchísimas dudas, como por ejemplo, cómo os dan el rango en este modo de juego. De hecho, ahora mismo en pantalla estaréis viendo cómo me lo dan a mí y me han dado el rango del Rata Laboratorio 2. Yo pienso personalmente que Rata es mucho peor que Plata, o sea, es que parece hasta más ridículo. De hecho, este rango, vamos a subir este rango en el vídeo de hoy y voy a hablar de los puntos positivos y negativos que tiene esta actualización, porque hay muchísimo de lo que hablar. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a subir ese rango. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la partida, así que vamos a subir ese rango, porque como digo que me llamen Rata, a mí personalmente no me mola mucho, no va conmigo. Vamos al tema, estamos totalmente rodeados, he escogido una zona donde seguramente hagamos muchas kills. Al principio no voy a hablar mucho de todo lo que tengo preparado, prefiero coger armas, sentirme cómodo y una vez tenga todo, empezamos a darle caña porque os voy a contar muchas cosas que no sabíais y cosas para debatir en comentarios. Seguro que os va a gustar mucho este vídeo y vais a aprender una barbaridad. Así que vamos al tema. También os intentaré decir trucos que tengo. Acaban de poner una puta bomba aquí, nada más empezar ya empiezan con las bombas. Vale, aquí hay uno. ¿Qué no se ha enterado de que estaba? Yo creía que me había visto, parece que no. Vale, él tiene un MP9 de puta madre. Vale, han explotado la bomba ahí, tenemos que ir ahí. Creo que la han explotado debajo. Creo que sí, estoy haciendo verjas a abrirse y eso solo puede ser aquí. Vale, aquí está. Ahí le tenemos. Quería coger las balas, pero digo, supongo que debe estar cerca. Menos mal que he elegido el esperar. Vale, aquí tenemos más dinero. Perfecto. Yo siempre utilizo la estrategia de esperar a... A ver, voy a dar... Ah, no puedo... Bueno, no puedo ni darle a la B desde aquí. Aquí supongo que me dejará... Ah, no. Que es que he tirado mi tableta, hola, y no he cogido la otra. ¿Estamos tontos? A ver, ¿por dónde he salido? Por aquí. Estoy más perdido. ¿Dónde está? ¿Dónde está la tableta? Es que ahora mismo no tengo tableta. Vale. Eh, siempre espero a este de aquí, ¿vale? Que se hacen los triángulos más pequeños y por lo tanto puedo saber dónde están los enemigos. ¡Ojo! ¿No lo ha cogido? Podemos predecir dónde van los drones enemigos. Maravilloso. Vale, vamos a buscar más kills. Tenemos un MP9. Hemos empezado de puta madre. Ahí hay un escudo que nos podría llegar a venir bien. Por aquí no hay nadie. Vale. Vamos a empezar a hablar de las primeras cosas que... Si me dejan. Que tengo preparadas para vosotros. La primera es... Hay una cosa que creo que es lo que menos me gusta de este modo Danger Zone y es que puedes jugar solo o en dúo. O sea, es que literalmente... Vale, aquí hay alguien. Habéis oído la puerta, ¿no? Le podríamos esperar. Supongo que vendrá por aquí. Mirale, ahí le tenemos. Vale, perfecto. No nos ha visto. Estoy atrancado entre árboles. Me parece de puta madre. Vale, está el tío aquí, ¿eh? ¡Hostia! ¿Qué hace? Ese está buscando un arma. Ese no tiene nada. Vale, tenemos vida suficiente. Ha caído. ¿En serio que ha caído el tío? Mirale. ¡Mírale! Estoy puto flipando. ¿Qué está pasando en esta partida? ¿Qué locura acaba de pasar? Vale, ahí hay otro. Voy a ponerme la medicina. Voy a subirme a 120. Hemos matado ya 5. Tenemos 10 balas. Eso es lo malo. Vale, ese es el... Muchas veces me equivoco. Es el rehén. Que lo podemos coger para tener más vida. Pero eso ya depende de cada uno. Vale, no sabe que estamos aquí. Tengo que ir con mucho cuidado porque tenemos 10 balas. Y es una puta liada. Vale, perfecto. ¿He oído algo por ahí? No, debe ser impresión mía. Vale. Tiene veretas. No me interesa mucho. ¿Dónde estaba su arma? Ha caído ahí la UMP. Vale. ¿La cogemos? Porque va a tener muchísimas más balas que nosotros. Vale. Hemos matado a 6. Quedan 8 enemigos con vida. Lo que estaba hablando. Eso de poder jugar tú solo o con dúo es una liada. Porque es que literalmente la persona que va sola tiene desventaja. Y tú no puedes poner un sistema de rangos en el cual unos tienen ventaja y otros no. Yo, por ejemplo, me gusta jugar solo este modo de juego. Pero puedo jugar con un amigo y puedo subir de rango mucho más rápido. De hecho, la idea que quería comentaros es... ¿Qué os parece si subo a Global? Ahí tenemos a alguien. Pero no sé si está FK o que está... Aquí... Vale. Creo que... Pero bueno. La UMP esta le estaba dando la cabeza y decía que no. Vale. Tenemos más balas. Hemos reventado de momento el early. Vamos a ver cómo vamos avanzando. No sé si había un chupito de estos. Yo le llamo chupito de energía. Soy un borracho. Y bueno, lo dicho, chavales. Vosotros elegid lo que queráis. A la hora de empezar a buscar partida podéis elegir dúo. Podéis elegir solo. Podéis elegir jugar con alguien desconocido. Eso ya de vosotros. Pero yo creo que es lo primero que deberían cambiar en este modo de Age of Zone. Que a mí me parece de putísima madre que le hayan metido los rangos. Porque a mí es un modo que me gustaba. De hecho, tengo alrededor de 20 victorias y lo dejé de jugar. Al principio jugué un montón. Y luego lo dejé de jugar por el tema de que no había nada. Creo que hemos oído a alguien por aquí. Por cierto, estoy ahorrando dinero. Ahora os comentaré para qué. Puede que estén ahí. Deberían estar ahí, sí. Estoy ahorrando dinero para la mejora. Hostia, sé que susto. Me ha metido el cabrón, eh. Lo hemos hecho genial. Vale, tenía la P90. Que la vamos a coger porque la P90 está rota. La Fai Seven también. Vale. Esta es la mejora, chicos. Para mí esta mejora, si sabéis jugar con Teresaki y tenéis un rango bueno, es una auténtica locura. Vale. Hostia, es que ya están viniendo, tío. No puedo parar ni hablar un segundo. ¿Dónde está? Vale, lo tengo por ahí. Necesito balas. Literalmente necesito balas, pero necesito 50 más para pedirlas. Así que no sé muy bien cómo hacerlo. Vale, está ahí. Vale, lo acabáis de ver. Vale, perfecto. Le metemos el casco. Y ya solo nos faltan... ¿Vale? ¿Dos enemigos? Vale, nos quedan dos enemigos. Y ahora sí es momento de pedir la munición. Y vamos a ir con la P90 porque no hay otro arma. ¿Por qué me gusta la P90? Porque tiene mucha munición. Vale. Lo que iba a hablar. ¿Cómo conseguís el rango en este modo de juego? A mí, personalmente, me lo han dado con la primera victoria. Pero he leído muchos comentarios. Porque he puesto un post en Twitter y he dicho... ¿Cómo habéis conseguido el rango? Y a mí la gente me ha dicho... Black, tienes que quedar en el top 3. Y yo en plan... He quedado tres veces en el top 3 y a mí no me han dado rango. En los comentarios de este vídeo quiero que me digáis... ¿Cómo habéis conseguido vosotros el rango en este modo de juego? ¿Vale? Y bueno... Por cierto, me quedan dos enemigos. O sea, me quedan un puto dúo. Lo que voy a hacer para alargar el vídeo de paso que llega a los 10 minutos... No sé ni cuánto llevo. Llevo 7 más la intro. Perfecto. Voy a coger ese supply. ¿Vale? Ese drop pesado. Y luego ya me pego con ellos. Si me consigo una VP de puta madre... Una M4 también sería increíble. Un autonub puede dar un montonazo de armas. Así que vamos a ver dónde está. Debería estar sonando ya, efectivamente. Aunque ahora que lo pienso... Vaya gilipollez. Acabo de hacer de pedir la munición. Si voy a coger ahora un autonub. Entre la P90 y el autonub. Estoy dando muchísimo asco en esta partida. ¿No creéis? Pero bueno, vamos al tema. Tenemos 10 balas. Tenemos balas contadas. Así que aquí tenemos que tener mucha precisión. ¿Vale? Respecto al rango, como digo... A mí Melanda de la primera victoria ya tenía 17 previamente. Así que no sé si vosotros necesitáis llegar a las 10 victorias. Pero mucha gente me ha dicho eso. Que quedando en el top 3 os lo dan. ¿Vale? Estamos ante un dúo. Porque si no se estarían pegando de hostias porque están al lado. Vale. ¿Lo estáis viendo? ¿Vale? Me parece que se van a meter en esa casa. Efectivamente. Siguen juntitos. ¿Cómo coño lo hago, tío? Va a estar chungo, eh. Esto va a estar muy chungo. Porque claro, como digo, desventajas. Vale, están cerca. Ah, no. No es dúo. Son dos en solitario. Estoy puto flipando, eh. ¿Y dónde están, tío? O a lo mejor están disparando para hacer creer. Porque si no, ya se habrían matado, ¿no? No, no. Se están haciendo... Vale. ¿Veis por qué digo que es una liada lo de que haya dúos o haya personas que jueguen en solo? Porque tienen ventaja. Y es lo que hay. He fallado balas, todo hay que decirlo. Pero me da rabia haber perdido que para un dúo, chavales. Nos han subido de rango. Que eso es lo bueno. Yo creo que quedando primero, segundo, tercero, sube esa experiencia. Y por lo tanto, puedes conseguir subir de nivel. A partir del cuarto puesto, yo creo que todo es bajar. Pero os voy a proponer una cosa. Si veo que este vídeo lo reventáis a likes, quiero subir al rango global. Como he dicho anteriormente. Antes de que acabe este fin de semana. Voy a grindear todo lo posible y lo voy a hacer en solo. Así que depende de vosotros. Si veo que este vídeo es muy botado, haré esa serie. Y por lo tanto, subiré a global en este nuevo modo de juego. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado un montón. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.